esta calor, esta esta que pica esta que pica seguimos la próxima que dice así porque tu me tienes tiempo todo el noche y el día 1, 2, 1 ah, ah, ah 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 Música Que tú me tienes temblando de noche y de día Música Que tú me tienes temblando de noche y de día Música Que tú me tienes temblando de noche y de día Música 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 Música